Música Seguramente estás pensando en mi amor Necesitando mi voz Maldito orgullo No llamas Seguramente Y como ya sucedió Esperas que sea yo Nuevamente Quien lo haga Pero las cosas No son como ayer Por nuestro amor en pie Debes jugarte esta vez Maldito orgullo Maldito orgullo Maldito orgullo Que ciega tu corazón Y no te deja mover Maldito orgullo Maldito orgullo Maldito orgullo Para salvar nuestro amor Debes jugarte esta vez Maldito orgullo Maldito orgullo Maldito orgullo Maldito orgullo Maldito orgullo Seguramente Seguramente por dentro debes sufrir y sueñas con regresar, maldito orgullo te cambia. Seguramente piensas que volveré, pero esta vez no lo haré, aunque me sobran las ganas. Porque las cosas no son como ayer, por nuestro amor en pie, debes jugarte esta vez. Maldito orgullo, maldito orgullo, que ciega tu corazón y no te deja mover. Maldito orgullo, maldito orgullo, para salvar nuestro amor, debes jugarte esta vez. Maldito orgullo, maldito orgullo, que ciega tu corazón y no te deja mover.